Nueva York, bueno señores, vámonos inmediatamente a ver qué tenemos acá. La pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con las medidas de cohesión impuestas a imputados en caso antipulpo? No, esa va a ser la respuesta número uno, no, debieron meterle dos años. Sí, háganos el feedback, 829-451-3381, ahí está nuestra pregunta del día de hoy. Y que eviten un proceso lago ya y condenenlo. Sí, sí. Bueno, bien, y precisamente a propósito, caso antipulpo imponen prisión preventiva a siete de los once imputados, entre ellos el hermano del expresidente Danilo Medina. El juez de atención permanente, José Alejandro Vargas, dispuso prisión preventiva por tres meses contra implicados en el caso Operación Antipulpo sobre presunta estafa y desfalco al Estado Dominicano. El juez declaró el caso complejo. En ese sentido, fueron enviados a prisión preventiva por tres meses a Alexis Medina, señalado como el líder del entramado Francisco Pagán, Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez. La medida debe ser cumplida en la cárcel del CCR San Cristóbalense. Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Huácal Bernabel Méndez Pineda, también cumplirán tres meses en la cárcel de San Pedro de Macorís. El expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper, Fernando Rosa Rosa, cumplirá tres meses de prisión en la cárcel CCR de San Cristóbal. Carmen Magaliz Medina Sánchez, también hermana del expresidente Danilo Medina, y el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, alias Fredis, tendrá un localizador electrónico y vigilancia, además impedimento de salida del país. El exministro de Salud deberá pagar además 10 millones de pesos de garantía económica. A Rafael Germosén también se le colocará el brazalete e impedimento de salida. Tendrá que pagar 10 millones de pesos, mientras que a Domingo Antonio Santiago Muñoz se le otorgó la libertad, pero deberá presentarse ante las autoridades si ésta lo requieren. En caso de Operación Antipulpo, se puso en marcha el domingo 29 de noviembre con el apresamiento de 10 imputados y luego el de otro imputado que fue incluido en el expediente para que se le conociera en esta audiencia. Tengo entendido que hubo prisión domiciliaria para Magali Medina. Sí, sí, domiciliaria. Como lo dice acá. Bueno, pero bueno. Vamos a ver, Carolina. Bueno, amado, creo que ha sido un logro, no solo para el Ministerio Público, sino para la sociedad dominicana, el primer proceso, el resultado de este primer proceso. Hablar de 11 imputados y que de esos 11, pues, de alguna forma el Ministerio Público cumpliera con el cometido de que estuvieran algunos en prisión preventiva, otros en su casa y que se inicie ya, pues, en la segunda parte, en todo lo que continuará o todo lo que sigue durante este proceso judicial, pues que nosotros podamos ver a un Ministerio Público muy diferente al que teníamos, a lo que hemos tenido en nuestra historia reciente y casi nuestra historia completa, de que con documentación, investigación, se tomaron su tiempo para, aparentemente, ¿verdad?, porque lo que pudimos ver y las pruebas que así salían al aire, vemos que es un juicio que estará bien fundamentado de parte del Ministerio Público. Creo que esto senta un precedente en nuestro país, hay un antes y un después. Y hay que destacar que, más allá de los resultados que podamos tener, es una etapa inicial, es empezando, es que tal vez no podríamos alegrarnos mucho, pero partiendo de lo que estamos viendo, un Ministerio Público independiente, muchas pruebas, además, un trabajo que está haciendo de manera muy ardua, hay que ver con el tema del caso Odebrecht, que no sabemos por qué no quiso declarar uno de los, de los que iba a declarar en contra de los imputados, un testigo. Pero sí estamos viendo que se está haciendo muy diferente el trabajo en el proceso judicial en nuestro país. Esto es de alegrarnos, más allá de las críticas que podamos tener propias del proceso, es una cosa nunca antes vista en esa forma y a este nivel, tanto del Ministerio Público como del nivel de corrupción que se entiende, entendemos que se ha dado en nuestro país. Entonces, partiendo de toda esta realidad que tenemos como país, primera vez que se da en esa manera, repito, creo que debemos de sentirnos bien, sentirnos satisfechos de que en la medida en que avance el proceso, podamos tener los resultados esperados y deseados por muchos dominicanos, por muchos dominicanos que han estado ahí vigilantes, que han estado ahí pendientes y que hay que decir que esto es un logro de la sociedad en una parte importante, que ha sabido pedir y ha sabido salir a las calles el fin y el cese de la impunidad. Enhorabuena, espero que esta esperanza que en lo particular tengo no se caiga en el camino. Bien, cómo no, Yeyan. Miren, yo pudiera querer ser popular y decir lo que la gente quiere escuchar, me refiero a la masa, pero no. Yo como un profesional del derecho que pretendo hacerles aportes a la sociedad para cambios en el futuro, no puedo hacer eso, tengo que ser diferente. Y voy a hacer algunas críticas del proceso y de la decisión del juez que entiendo, debo de hacer en función del poco conocimiento que pudiéramos tener. Lo primero es que el juez permitió un juicio de fondo durante una audiencia de medida de coerción. Eso quedó claro. Todo el mundo, incluso él mismo lo criticaba y luego se convirtió en eso ayer al tratar a los imputados como condenados. El juez Alejandro Vargas, que hoy es muy popular, pero que yo lo critico, se apartó de los preceptos legales constitucionales de la República Dominicana y lo voy a mencionar. Primero, en sus motivaciones, trató aspectos que no se ventilaron en la audiencia. Por ejemplo, que mira, que Danilo, que si es la niña bonita, que si yo te conocía, que si aquel... No, 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 no. Es que el juez no está para eso. Es que a usted no le presentaron eso y no debió referirse a ese aspecto en esa etapa de proceso. Violó el derecho a la igualdad que está establecido en el artículo 39 de la República, de la Constitución de la República, cuando le dijo a la hermana Danilo, a usted por ser mujer, no le voy a dictar prisión preventiva. Eso provocó inmediatamente los entendidos de la materia, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que por ser mujer? Usted debe utilizar otro argumento, no ese, porque eso es discriminación y la Constitución prohíbe. Dice que la ley es igual para todos. Entonces, ahí el juez se apartó de la norma. Violó, se apartó del artículo 40, el derecho a la libertad, en su numeral, ¿verdad? 9, el carácter excepcional de las medidas restrictivas de la libertad. ¿Por qué? Independientemente de que habían algunos que sí tenían posibilidad, ¿verdad?, de fuga o de ocultar evidencia o destruir evidencia, no todos calificaban para lo mismo y los metió prácticamente a todos en un saco, lo que significa que fue una medida muy populista. ¿Violó el artículo 60 y...? Eso está sujeto a un recurso. Sí, claro, claro. La fase recursiva se podrá solucionar. Esa es su percepción como juez. Claro, violó, sí, pero esa es la mía como... No constituye una violación, no. Esa es su percepción. Yo entiendo que no. Bueno, pero... Lo que sí constituye fue lo que tú dijiste, violar la soberanía del mismo tribunal, ponerse a hablar de cosas que no vienen acá. Sí, correcto, pero... Eso sí, pero... Pero mientras tanto, esa fue la percepción del juez. Yo estoy señalando lo que yo entiendo. No, no, claro. Violó el artículo 69 de la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia cuando los trató a todos como condenados. Él hizo afirmaciones categóricas de que usted es esto y aquello y lo otro. Y no, no son condenados. Esa es una primera etapa. Se apartó de manera olímpica del precepto establecido en el artículo 227 del Código Procesal Penal precisamente cuando él los trataba a ellos como culpables. Cuando ese artículo te dice a ti que para la medida de coerción tú no tienes que hablar tanto, solamente tienes que tener elementos y decirle a la persona, hay elementos aquí que te vinculan con un hecho, hay posibilidades de fluentes que te vamos a colocar a ti en una medida de coerción, pero él lo trató todo el tiempo. Fíjate que ese artículo dice que existen elementos suficientes para sostener razonablemente. El 226 tú dices. Sí, el 227. Para sostener razonablemente que la persona es cómplice o autor, no que lo sea. Y se apartó porque lo acusó ya. Ahí lo que hubo fue un juicio de fondo. Ni siquiera razonablemente porque en ese momento lo que tú dices es la posibilidad de que lo sea. Exactamente, la posibilidad no de que sea. Y entonces con este término Israel, como decía, trató a los imputados como culpables, se excedió en sus motivaciones y por último, que no debió hacerlo, quiso limpiar a Danilo de responsabilidad. Error, señor juez. Usted dijo, yo estoy seguro, me consta que Danilo quiso apartar a su hermano. Si eso que usted dice es verdad, entonces a Danilo hay que traerlo por la reña porque también tiene responsabilidad penal en ese caso por permitir que su hermano se beneficiara del Estado. Francis Rodríguez, cuéntame. Bueno, ya yo creo que, como dice Yayo, creo que la parte fundamental es que se pudiera iniciar un proceso por corrupción a un grupo que se pavoneó en el país como le dio sus santas ganas y que dio muestra de poder hasta el atropello. Porque hay que ver lo que hacía Alexis cuando salía con su caravana de... ¿Tornado? De tornado. Era un tornado. Era un verdadero tornado. Nadie estaba tranquilo. Y quienes los acompañaban porque eran hermosas las mujeres. Pagadas a 15 mil pesos diarios. En eso sí te fijaste tú. Es que se resaltaba la vista. Diría un amigo, si eso no sucediera. Oye esta vaina, Bianelo. Oye esta vaina. Pero, de hecho, solo vivían y tenían oportunidad de hacer negocio con el Estado. Ellos. Para nadie fue un secreto. La tarea dura es hacer configurar jurídicamente la participación de los funcionarios y la participación de los no funcionarios. Ahí es la gran tarea de hacer unir la acusación para quienes tenían la responsabilidad como pagán, como el contralor, como lo demás. Y el que gestionaba negocio desde afuera, siendo simplemente hermano del presidente de la república. Y quien manejaba relaciones políticas y públicas en favor del propio presidente en los temas políticos. No estoy hablando de que hiciera negocio en los temas políticos. Es decir, que era oportuno que un juez pudiera establecer medidas contra sindicados en actos de corrupción y en contubernio con funcionarios que tenían la obligación de tener una particular forma de ejercer esa función porque estaban bajo el mandato constitucional y de la ley que se presupone debe ser la de honestidad en el erario público. Y no es coger, no es robar, no es cogerlo así con la mano. Es obviar procedimientos, dar facilidades de competitividad en una violación directa de igualdad. Y de eso, ciertamente que el juez pensó en voz alta y hasta llegó a decir eso. Parece que nada más usted que tenía, parece como algo así. ¿Cómo fue la palabra? No, no, yo no. Yaya la mencionó. Yo lo vi por pedazo cuando iba a la cocina a buscar algo. No, que parece que nada más competía usted, algo así. Bueno. Y dejaba entrever ciertamente aspectos que se le salieron espontáneamente dentro del proceso. Y la gente, es decir, eso que dice Yaya es cierto. Yo voy a plantear tres cosas. Primero. Pero yo entiendo que definitivamente. Pero que es lo que yo dije es cierto. Oye. No, que el juez en ocasiones expresó aspectos del proceso o de la relación que tenía cada uno. Que no se vengan. Con el mundo que no era en lo que se estaba tratando. Mire, yo te voy a plantear, yo voy a plantear tres aspectos. Una de las cosas que voy a plantear es, me da la impresión, tengo la percepción de que el Ministerio Público en 16 años de aplicación del código que cuando se comenzó a aplicar en el 2004 constituyó un nuevo modelo de gestión del Ministerio Público de la persecución penal y la acusación penal. El modelo acusatorio adversarial no ha madurado lo suficiente en 16 años. Quizá, como decía Gardel, 20 años no son nada. Por ende, 16 son todavía menos. Lo que quiere decir que a lo mejor uno espera que en cuatro años, 10 años más, el Ministerio Público desarrolle una madurez como institución lo suficientemente buena para no hacer lo que se dio en ese juicio durante esos tres días. Se utilizó el populismo penal al, ¿cómo te digo? De manera indiscriminada. Al extremo. Al extremo. Eso fue increíblemente. Eso no fue una audiencia de medida de coerción. Eso fue un show mediático para presentar las preces de cada quien. Para presentarse cada quien. Ahí se violaron todos los fundamentos y principios de lo que el código quiere plantear con una medida de coerción. Lo primero es que el objeto primordial de la medida de coerción no se trató en ese juicio, que es el arraigo. El arraigo y si a ti hay que dejarte preso o hay que soltarte. En ningún momento se habló de eso. Segundo, en ese juicio, señores, nada más habían dos abogados. Dos abogados. El licenciado Wilson Camacho y el doctor Eduardo Núñez. Nada más. Después todo el mundo era chercha. Anoche le mandé un mensaje a Eduardo. Oye, era chercha. Eso era chercha. Eso era vedetismo. Eso era estar bailando alante de una tarima. Eso era lo que... Y todos los abogados se fueron, pues se decantaron por ese camino. Incluyendo un santiaguero. Que fue el que puso la tonalidad. Por favor, señores, 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 nosotros tenemos que madurar como sociedad. Jugar con la libertad de la gente no es bueno para ninguna nación. Yo no estoy en desacuerdo con lo que, con el resultado final. No es que yo diga que esa gente no había que someterla ni procesar. No, no es eso. El problema, señores, es que usted está jugando con la libertad de la gente. Hágalo seriamente. Si está jugando con la libertad de la... Si está trabajando el tema de la libertad, el tema de la prisión preventiva. Que es una pena anticipada de alguna manera. Porque usted está entendiendo que ese individuo va a ser condenado. Déjame meterlo preso porque se me va si lo dejo suelto. Eso es lo que quiere decir cuando le ponen prisión preventiva. Y definitivamente, señores, si usted va a jugar con eso, usted no puede jugar. Usted no puede hacer. Si usted va a tratar con eso, usted no puede jugar con eso. Usted no puede hacerlo con esa manera tan desparpajada y voceando. Pero ¿qué es esto? El hecho de tú subir la voz en un tribunal no quiere decir que tú tengas más razón que tú contrincantes. Eso es un disparate. En ese momento, dijo el juez, usted canta en karaoke porque a veces como que sube la voz. Entonces, señores, uno de los grandes problemas, y eso les voy a decir uno de los grandes problemas que toda la vida hemos tenido los abogados, producto de la formación, la gran mayoría escasa formación, sobre todo que los abogados de este país no leen, ni estudian, ni saben lo que es la filosofía del derecho, ni tampoco la argumentación. O sea, aquí no se sabe lo que es la lógica jurídica. Dame un momentito, Francis, para terminar la idea y darte chance. Mira, aquí la gente no sabe, los abogados no saben lo que es la filosofía del derecho, no saben lo que es la lógica jurídica y mucho menos argumentación. Y esas dos cosas que yo planteé son la base fundamental de la argumentación jurídica. Entonces, cuando usted tiene eso, usted se topa con gente que no saben subsumir, es decir, no saben meter los hechos que pasan en la realidad dentro del tipo penal, o sea, dentro de la norma que es la función de subsumir. Es decir, yo tengo que demostrar que lo que tú hiciste encaja perfectamente en lo que dice la ley que no debiste hacer. Y por eso, óyeme, y Eduardo Núñez, espérate, Eduardo Núñez se lo desmontó uno a uno y ese va a ser el sanbenito del Ministerio Público en este país. Ahora, yo le voy a decir una cosa para que la gente esté tranquila. Lo van a condenar a todos. ¿Ustedes saben por qué? Porque en este país los jueces son más autoritarios que los fiscales y los policías. Por eso lo van a condenar a todos. Yo no difiero de ti. Ellos van a ser condenados porque las pruebas que han demostrado y que están demostrando son suficientes para hacer. Pero, ok, perdón, ahí mismo, Francis. Que no sean en la misma proporción que Pérez Pueblo. No, no, no. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Discútenme en derecho. Discútenme en derecho. Pero, óyeme, discútenme en derecho. Es con piedra. Tú estás siendo populista. Es con piedra que estaban ahí. Discútenme en derecho. Que tú eres abogado. Discútenme en derecho. Hay que estar ahí en una medida para ver si no se da. Aquí en este país todos los abogados utilizamos los mecanismos primero para derribar. Sube la voz. Que tú eres de los que crees. Que subiendo la voz. Tú tienes razón. No, señor. Usted te equivocará. Mira, Francis. Eso es boca nada más. Óyeme, cuando tú me estás a mí hablando de una cosa y me lo estás imponiendo. Francis. Y que eso es así. Óyeme, el derecho está bonito. La filosofía del derecho. Y toda esa cosa. Es que es en eso que vivimos. Nosotros vivimos en una sociedad de derechos. Tres a un juez. Tres a un juez. Yo te voy a decir a usted, a Amado José Rosa. Dígame. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Que usted, cuando tenga una medida, ya como abogado, no como fiscal. Sí, sí, sí. Porque tuvo la misma situación cuando era fiscal. Sí. Pero del otro lado. Sí, sí. Entonces, cuando usted tenía una medida, es verdad que usted no va a presentar su puesto. Es decir, arraigo. Es que eso es lo que dice la ley. Pero es verdad que usted la marca. Arraigo y la prueba vinculante. Es que yo me quité el traje del Ministerio Público. Tú no me puedes pedir a mí. Tú no me puedes pedir a mí que yo me ponga el traje del Ministerio Público. Pues entonces, ahí se cae el discurso que Gerjan y Amado han dicho de que solo usted ha hablado. Porque se supone que deben de ir las dos. Que me llame cualquier abogado. Permítanme. Con relación a lo que Amado planteaba sobre los tipos penales que le montó Eduardo Núñez, el propio juez lo admitió anoche. Él dijo, sí es cierto, pero el dolo, él habló del dolo, pero que es que el dolo no configura el delito. Tú sabes que en la teoría jurídica del delito tienen que darse varios elementos, ¿verdad? La tipicidad, la antijurisdicidad y la culpabilidad. Si uno de esos se sale, especialmente la tipicidad, ya no hay delito. Lo que pasa es que no se exime al que participa y mediante el cual se motivó el funcionario, que sí el que tiene las características para darle el delito, para configurarle un delito al funcionario. ¿Pero quién se la da? La ley. La ley. Claro, pero entonces cuando tú lo ves, pero cuando tú lo configuras, tiene que subsumirse el hecho en la norma. Y si no se subsume, entonces no se configura. La tarea será del Ministerio Público. Opro. Saber establecer entre el delito, quien lo comete y que tiene responsabilidad, que es el funcionario, a quien se le aplica directamente, pero aquellos que no son funcionarios, como el caso de Alexi, que es a donde se basó el abogado Núñez, a quien le mandé un mensaje anoche felicitándolo por su forma y que tengo algo que hablar con él. Pero fíjate una cosa. Paus, si me estás yendo. Sí, pero... Pero a Alexi lo metieron en coalición de funcionarios. Fíjate tú cómo, Alexi... Ahí es que está la parte fundamental de un juez y de un Ministerio Público. ¿Eh? Mira, oye, amado, siendo Ministerio Público lo vi yo. ¿Qué es esto? Oye, mira, como que no quería como que se le zafara de ningún lado en la corte una apelación de un imputado y yo miro, mira lo que es verlo desde un cristal y de lo que es verlo desde otro cristal. Ahí está, amado. No escuchaste ese chingel ya. No escuchaste. Que no es lo mismo. Yo no me quedaba ahí en el trabajo de amado. No es lo mismo con guitarra que con violín. Cuando él... Sí, pero no, no. Es que tú no puedes venir ahora a utilizar. No, 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 no. No, pero ahí... No venía. A utilizar la condición de amado de este curador para hacer comparaciones. No, 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 no. No, no, él mismo lo acepta. Lo acepta, eso que dice Francisco. No es lo mismo. No, no, no. Es que es muy... No, no, pero tirándose piedra cada uno. Yo quisiera que, por favor, el magistrado Medrano, no, no esté viendo, Francis, porque me daría hasta vergüenza que el magistrado está viendo que estamos discutiendo cosas y relevante en relación a derechos cuando somos profesionales del derecho. Vamos a hablar de abogados tirándose piedra. De asuntos técnicos. Es que son bonitos los asuntos técnicos, pero en el momento quienes estaban ahí, los abogados que estaban ahí eran desprestigiando. Amado lo admite que todo el tiempo ha llevado el mismo discurso. Era desprestigiando. Yo quiero pedirle a mi profesor, a mi profesor Ricardo Nieme. No va a ser igual. Estaba pulsando alguna materia como él, precisamente. A mí que me dejen con mi tiradera de piedra y yo dejar susumir al juez algunas intenciones en contra de quien yo estoy ahí juzgando. Una parte que me preocupa, Francis, de lo que planteó Amado, una parte que me preocupa, escucha esto, que Amado planteaba. La intención, dice, dijo el juez, la intención, ah, sí, pero si no se sume la norma, no es delito. Cuando tú vayas ejerciendo, tú te vas a dar cuenta. Amado planteaba, en el caso del juez y de cuando se dictamen la sentencia, escuchen esto, muchachos. Amado decía, Francis, que le preocupaba la sentencia que se pudiera dar, porque aquí los jueces son arbitrarios. Y que autoritarios. Pero es que tenemos el sustento, el fundamento que supuestamente tiene el Ministerio Público, verdad, las pruebas. O sea que, de alguna forma, lo que pude entender que decía es que se iba a tomar decisión independientemente de que hubieran las pruebas o no, como que le quitabas el valor a, o sea, en tu comentario le quitabas el valor a toda esa documentación que tiene el Ministerio Público. No importa la cantidad de documentos, a menos que tú no logres subsumir el hecho dentro de un tipo penal. Exacto. Un tipo penal es lo que la ley dice, que se prohíbe, por ejemplo, robar, eso es un tipo penal. Se prohíbe matar, eso es un tipo penal. Si usted subsume eso exactamente. Miren, miren, por ejemplo, la ley dice, el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Si cuando usted le dispara a A, si A le dispara a B y B ya está muerto porque le han dado dos puñaladas y usted no lo sabía cuando disparó, usted no cometió homicidio. Dame 30 segundos. Usted no ha cometido homicidio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la primera condición para el homicidio es la presistencia de la vida y ya usted estaba muerto. Eso comienza una discusión teórico-dogmática de que si había tentativa, de que si la intención, de que si, pero que. Pero homicidio no hay. Entonces, escúchame, Guillermo, para completar, para redondear. La idea, entonces, es que el Ministerio Público, cuando hace su acusación, tiene que subsumir, o sea, tiene que probar que exactamente A cometió el delito tal, de la forma tal como la ley dice que debió de haberse cometido. Entonces, ahí es que está el tema y es mi preocupación. La preocupación debe ser de los Ministerios Públicos es poder establecer la complicidad, en principio, tanto del hecho mismo, con lo que supuestamente un externo a la institución cometió dentro de un mismo grupo. Y lo metieron como coalición de funcionarios cuando él no aplicaba. Eso es bien difícil. Oye, para hacer la conexión. Es que eso es técnico. Incluso lo del testaferrato, lo dijo Eduardo Núñez, no está significado como tú lo metes ahí. ¿Qué es eso? ¿Está usted de acuerdo? No, ya, ya. No lo finalizo. Para darle la oportunidad. Pero mira, Yayan, en la realidad, es tirándonos pies. Pero déjalo. Dale la oportunidad, pero sigue. De lo que se le acusa, es no viva nada. Sin ánimo de defender, estamos hablando de derecho. Está bien, bravo. De lo que se le acusa a Magali y a Fernando Rosa, ¿de qué? De coalición de funcionarios, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la pena de coalición de funcionarios? De tres a seis meses. ¿Y cómo tú le metes tres meses alante? Pero por Dios. Pero esa no es la única. O sea, la pena. Esa no es la única. ¿Cuál más? Hay varios tipos penales que le impulsan. Eso fue lo que él motivó. Eso fue lo que él motivó. Coalición de funcionarios. Mire, vamos a tener oportunidad de hablar mucho de esto durante el programa. ¿Cómo podrán recurrir esa? Vamos a ver la pregunta del día y ver los whatsapps que nos han enviado ya. Ahora, lo que usted es profesa.